Estamos acá en el rodaje de la pintora, un rodaje difícil por el viento y el ventolín. Mi nombre es Santiago, me dicen Pablo, los dejo con Chester Phillips. ¡Qué es que no es! Se despegue sin cuadro. Vamos a la nueva volcana de ahí. Un 360, doble 360, triple. ¡Opa! Estamos acá. ¡Qué es que no es! Pero tiene fe el pizza. Bueno, estamos acá, filmando el segundo corto de 30 segundos para sentada en Jameson, whisky. Porque Betty es una borracha y quiere tomar whisky como loco. ¡Ahhh! ¡Pisaste yo! Y bueno, tenemos un pintor que está pintando un paisaje. ¡Una pintora! ¡Una pintora! ¡Mirá! 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 ¿No puede ponersele otro pie estando al final? ¿A la luz perfecta? Para mí está tipo con la correa y le dice a la correa. ¡No, para el lejos! ¡Jaja! ¡Vale! ¡Nada más lejos! ¡Jaja! Yo traigo una correa también. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.